Música Lo que están viendo no son efectos especiales, ni mucho menos. Lo que ustedes observan es uno de los nuevos deportes que se está popularizando alrededor del mundo, y se lo conoce como parkour. Música Esta es una disciplina en la cual se debe desplazar de un punto a otro lo más fluidamente posible, usando principalmente las habilidades del cuerpo humano. Esto significa superar obstáculos que se presenten en el recorrido, tales como vallas, muros, paredes e incluso árboles. Música Esta disciplina se empezó a desarrollar en Francia a finales de los años 80. Con el paso del tiempo se ha extendido y ahora se lo practica en varias partes del mundo. En el Ecuador existen varios jóvenes que practican este particular deporte, el cual se requiere de agilidad, movimientos rápidos y mucha creatividad. Yo comencé viendo el parkour en Youtube, como la mayoría, viendo a David Bell, que fue el que inventó el parkour. Hace mucho tiempo, donde le combinó karate, desplazamientos de militares, para crear una disciplina. Yo llevo practicando tres años, o sea, voy a cumplir tres años practicando el parkour. Nosotros entrenamos más o menos dos días a la semana por lo menos, lo que es un martes, un jueves, lo que hacemos son precisiones, mortales, lo que tenemos que hacer es un buen calentamiento, entonces entrenamos. Y de ahí los sábados, que hay los jumps, que nos reunimos con todos los transportes de Quito. El aprendizaje se hace obviamente en la página del parkour Quito, llamamos a toda la gente interesada, que venga acá donde nosotros. Entonces nosotros le enseñamos, le enseñamos lo básico, lo que empiezas con desplazamientos básicos, los más antiguos, como podría hacerse yo y con otros amigos como son Diego Benalcázar, Paolo. Entonces nosotros les enseñamos a los más nuevos, sin ningún costo, solo hacemos la disciplina para que aprendan, para que no tengan ninguna lesión. La práctica, normalmente uno puede practicar lo que quiera. El parkour es obviamente desplazamientos básicos y lo más rápido que tú puedas desplazándote, creando tu propio camino. O sea, tú vas, tú guías, no te vas con el común de las personas que siguen un camino. O sea, ves una baranda, te vas a un lado, te vas al otro. El parkour no es peligroso, depende de cómo tú lo hagas, ¿me entiendes? O sea, tú vas, tú te pones tu límite y tú dices yo salto esto, lo hago, y eso no es peligroso. Pero obviamente si tú te pones retos más grandes o con lo que es mortales, sí es peligroso. El grupo parkour Quito existe hace alrededor de 5 años y han sido uno de los promotores de este deporte en el país, especialmente en la capital. Cerca de 65 chicos pertenecen a este conjunto que más que una agrupación se consideran una comunidad. Lo característico de este grupo es que no existe un profesor ni reglas de entrenamiento. Los más expertos enseñan nuevos movimientos a los más nuevos y juntos trabajan para ir mejorando y aprendiendo nuevos pasos. El parkour sin límites, sin tropiezos, es un despliegue de energía tal, igual que el break, ya que me motiva mucho a seguir adelante. Bueno, sinceramente vi la primera película, creo que fue de Macassi, después de Distrito 13, y sí me gustó, oye. Y como gracias a Dios soy muy, muy hábil, flexible, recién llevo un mes practicando parkour y puedo sacar cosas que otros les han tomado años. Siento que con el parkour lo puedo hacer todo de rato, no hay limitaciones. Todo depende de mi mente, porque por ejemplo, lo bacano del breakdance y del parkour, que todo, todo, todo lo haces con tu cuerpo. A diferencia de otros deportes extremos como son los skate o en las bicis, si uno utiliza algún instrumento. En cambio, en el breakdance, todos los movimientos son solo con tu cuerpo. Al igual que el parkour, imagínate que te desplazas, saltas, vuelas, solamente con tu cuerpo. Haces agarres, chica, que es sensacional. Sabes caer como de determinadas alturas, bien. O sea, eso es lo más, lo que más me gusta es justamente esto, que caes super, caes como un gato. También pudimos encontrar a extranjeros desarrollando este deporte en nuestro país. Este es el caso de Fabián, un practicante de parkour colombiano, que opina sobre el crecimiento de esta disciplina en el Ecuador. Hay bastante nivel, hay grupos que sí se han dedicado a entrenar, que ya he escuchado que llevan tres años entrenando. Y sí, hay un buen nivel, hay un buen nivel y hay lo que es importante, la decisión y las ganas de entrenar. De llegar a hacer algo con tu cuerpo, utilizar tu cuerpo para algo. Porque la idea del parkour es ser fuerte para ser útil. Entonces, sí hay un muy buen nivel aquí en Quito. Y se está viendo que sí se practica y las ganas de practicar el parkour. Este deporte ha ido creciendo y poco a poco son más las personas que lo practican. Sin duda, es una disciplina fuera de lo tradicional, que se la seguirá practicando por muchos años más.